Y bueno, con esta canción, con esta melodía empezamos y con esta estamos a puntito, aunque era la última jota, a puntito de acabar. Quiero que deis el aplauso más fuerte que deis esta noche aquí en este triángulo umbral que sea para los músicos, porque sin la música ni cantamos ni bailamos. ¡Fuerte aplauso para Daniel Alegre, Rogelio Martínez, José Manuel Raquelano, Carlos Martín, José Manuel Ibairet, que son la rotaia de esta noche de Alba con la Jota! Quiero que sigáis aplaudiendo y lo hagáis para unas personas que forman parte de este grupo de locos por la Jota, pero que apenas se ven, pero llevan un gran trabajo. Y esos son nuestros técnicos de sonido y luces. ¡Fuerte aplauso para Roberta Castillo y Juan Alegre! ¡Para nuestra fotógrafa, para Kiri Ibairet, para Nuestra Virio, Lucía Castillo y también nuestro amigo Juan Carlos, gracias por estar también esta noche! ¡Y nuestra chica, para todos, nuestra lotera, nuestra chica de los regalos, para Alicia! ¡Y ahora somos nosotros, estos locos por la Jota, este grupo Alba con la Jota, con sede en Puerto Segundo, los que os tenemos que aplaudir a vosotros, porque habéis sido un público espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! Es un placer tener este público tan respetuoso, porque lo mejor para cada artista, para cada persona que se sube a este escenario, es el aplauso. Y vosotros nos habéis llenado de ellos. Gracias, gracias de corazón. He dicho que Alicia era nuestra lotera, ¿sabéis? Que llevamos todos los años que venimos, el año pasado no pudo ser, pero nos habéis buscado y llevamos ese 14.922, es el número que estos locos por la Jota, jugamos cada 22 de diciembre. 14.922, es el número que va a tocar ese 22 de diciembre. El año pasado nos tocaron 12 euritos y la verdad que este año ya nos tiene que tocar el gordo, porque para 12 euritos otra vez no nos ponemos. Quien quiera comprar y colaborar con nosotros en la mesa de sonido, estará Alicia junto con Lucía, vendiendo esa lotería y ese CD de Dani para el que lo quiera comprar. Creo que no me dejo nada, solo deciros que ha sido un placer estar de nuevo aquí. Teníamos muchísimas, muchísimas ganas, todo el mundo nos paraba por la calle. ¿Cuándo actuáis? ¿Cuándo actuáis? Pues bueno, hemos actuado esta noche y espero que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Y nos vamos a despedir a lo grande, tanto baile y rondalla de locos por la Jota, de alma con la Jota, nos vamos a despedir con una fantasía militar. El sitio de Zaragoza. Gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.